Batalla de Acostaño, Cecilia Pica ¿Cómo narrar el heroísmo y el horror de una batalla tan épica, tan trágica, tan inagargable? ¿Cómo narrar Acostaño? Muchos de los niños y niñas que vivían con su padre en esa región del Guayra y asistían a la escuela quedaron huérfanos, ya que sus padres y hermanos mayores habían sido enrolados al ejército en los primeros tiempos de la guerra, iniciada en 1864. La mayoría de ellos no se tenían noticias acerca de si estaban vivos o ya habían fallecido. La noche cuando se enteraron que los niños debían luchar, se escucharon gritos y lamentos de pena y dolor, pero luego hubo determinaciones de coraje y valentía. Muchas de las mujeres y los ancianos decidieron acompañar también a los pequeños y hermanos. También, varias de las niñas estudiantes ofrecieron a ir con sus compañeros varones. El maestro Fermín López le dice a sus alumnos, Niños, no olvidéis que la patria está en peligro, que en presencia de los sagrados deberes para con ellas, nuestros pechos dan de ser murallas cuando así las circunstancias exigen. Levantemos nuestro espíritu y repitamos la consigna de la hora, todo por la patria, vencer o morir. Los niños se pintaron barbas postizas para parecer adultos y engañar al enemigo. Muchos portaban fusiles de guerrilla tallados de madera para que crean que tienen armas de fuego. Testimonios brasileños dicen, Ni las presuntas barbas postizas ni las presuntas armas de madera, en caso de que hubieran existido, habrían podido engañarnos. Es decir, sabiendo bien de su gran mayoría eran niños y adolescentes. Caballero comprendió, desde el primer momento, que no podía luchar contra una fuerza tan en un momento superior en un muro a la suya. Si lo hizo fue porque se veía obligado para el deber a defender la retaguardia del resto de nuestro ejército y también porque estaba rodeado por todos lados. Trató varias veces de cruzar más rápido por el territorio, pero su tropa era lenta ya que está compuesta por niños y menciones y mujeres. Los aliados estaban afirmando al brasileño Victorino Carneiro Montego. Su estrategia era atrapar al ejército paraguayo entre dos grandes flancos de tropas gremidas con la intención de rodearlo. Ellos no solo querían acabar con el paraguayo. No les importó que sus oponentes hayan sido niñas, mujeres y ancianos. Los paraguayos, listos de la madrugada, esperaron el ataque de los aliados. A las 8 de la mañana del 16 de agosto de 1899 se realiza el primer ataque. Hubo gran diferencia en cuanto a la cantidad y calidad de las tropas que se enfrentan. Los aliados tenían 20.000 hombres en combate, mientras los paraguayos eran solo 4.500, de los cuales 3.500 eran niños. Los aliados contaban con armas avanzadas de fuego, cuando el ejército paraguayo tenía solo armas precarias en un campo abierto. El ejército paraguayo sufrió 2.000 muertes y 1.200 prisioneros. Por el contrario, los aliados solo sufrieron 46 muertes y 299 heridos. Chave Nato dice, Agostanú es el símbolo más terrible de la crueldad de esa guerra. Los niños de 6 a 8 años, en el calor de la batalla, ya aterrados, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando, pidiendo que no los matasen, y eran desgollados en el arco. Escondidas en las selvas próximas, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas empuñaban las lanzas y llegaron a comandar grupos de niños en la resistencia. Emilio Cebal, nacido en Asunción, fue uno de los niños que luchó en esta batalla. Tenía solo 14 años de vida. Fue enrolado y llegó a ser sargento mayor a los 14 años. En la batalla fue tomado a prisioneros que llevaban a Asunción. Luego siguió adoptado por una familia argentina que le llevó a vivir a Corrientes. Ahí estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Volvió a vivir al Paraguay y muchos años después fue presidente de la República entre 1898 y 1912, y luego cenador nacional. Lisandra Amarilla fue otra de los niños que luchó, con solo 12 años de edad. Fue jefe militar de una compañía de la Rallón Ford. En el campo de batalla, alentaba a sus compañeros diciendo a Guarni, Vamos chicos, demostremos a estos restos de enemigos que no son más hombres que nosotros. Clámenles, clámenles bien. Juan Pío Prieto, con solo 13 años de edad, luchó en el castellón también. Peleó en Muturoro y Lomas Valentín. Fue tomado prisionero y llevaron al campo de gloria, pero logró huir. Finalmente, después de todo un día de lucha, los paraguayos fueron derrotados. Por la tarde, cuando las madres vinieron a recoger a los niños heridos, enterrar a los muertos, el conde de U mandó incendiar la malaza. En la hoguera, se veían niños heridos correr hasta caer a las víctimas de los llamas. Se declara el 16 de agosto como día de premio en Paraguay. En homenaje a los niños soldados, los convirtieron y murieron en la ética batata. El documento dejó sin efecto la celebración del 13 de mayo como día internacional del mito. CREATED USING PALTOON Y loro me dicen sólo pudiendo сами Enjuntánd 깊え los niños heridos, ¿cómo se han hecho los señores 17 de agosto? Sí, soy agudar libre a las víctimas de chargedistas.